¡Gracias! 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 Señoras y señores, el gusto y el placer de presentarles para nosotros es un orgullo que Mowgli, el niño de la selva, toque con nosotros la guitarra. Señoras y ustedes, señoras y señores, a la izquierda del jurado, le presentamos el mismísimo... ¡George Gallardo! ¡Gracias! ¡Gracias! En el voto de derecho exterior del escenario Tenemos el gusto de presentarle Licenciado en Política, Ciencias Sociales Y el ánimo inglés Tiene 7 millones de dólares diferentes Y es un excelente bajista, señoras y señores El vivísimo Javi 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 ¡Pres glaube! A partir de ahora vamos a hacer conciertos cada vez que juega España Señoras y señores Tengo el gusto de presentarles la enorme emoción De presentarles a la batería Al hermano pequeño de más locurado Ahí se tiene Probablemente la mejor batería del mundo Y sin ninguna duda el batería más guapo del mundo Señoras y señores El gusto de presentarles al doctor Jolín 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 La inteligencia ha contenido la inteligencia musical ¿Quién la pone? Pues la pone mi compañero periodista Vosotros sabéis que los periodistas son los más serios de todos los grupos Pues en este grupo no Es el sinvergüenza Se acuesta tardísimo Y está más guapo que nunca ¡Aplausos! 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 Señoras y señores Anostocados Y siempre El maestro Javi 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 ¿Qué pasa en los señores? Yo no mando por todo La 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 No te preocupes en mi vida ¡Suscríbete al canal!